El coordinador de la COEPRIS, Adolfo Benavides, informó que este miércoles los filtros sanitarios del Puente Internacional Nº 2 y del Recinto Fiscal retornaron a 20 vehículos provenientes de Laredo por incumplir con las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud. El reporte de este miércoles es que cruzaron 620 vehículos con un promedio de 1,120 pasajeros, de los cuales se retornaron 20 carros, cinco de ellos por exceso de pasajeros, cinco por falta de cubrebocas y 10 por no tener una visita esencial a Nuevo Laredo. Refirió que diariamente cruzan en promedio 500 vehículos y 1,000 personas, por lo que el filtro instalado en el Puente 2 opera las 24 horas, mientras que el de Calle Bravo funciona de 9 de la mañana a 1 de la tarde.